I already know what my sense is En el nuevo avance verás un poco del nacimiento de Dumbo, el rechazo que sufre desde el principio por parte de Max Medici, su primera vez volando y algunas muestras del enorme amor que lo rodea, entre otros detalles Lista para llenar tu día de ternura, checa el trailer. Dumbo llegará a las salas de cine el próximo 29 de marzo y seguramente no te querrás perder la oportunidad de volver a ver esta clásica historia ¡Suscríbete!